Las tentativas de Bakú por redefinir las fronteras han afectado mucho a la población armenia. Los soldados azerbaiyanos establecieron puestos de avanzada que vigilan los pueblos armenios. Meanwhile, Turkey's president Erdogan has vowed to support Azerbaijan to the end. Los pueblos son los pueblos armenios y los cuatro pueblos, de una forma u otra, fueron víctimas directas del genocidio. Me siento consecuencia. Yo tengo amigos que ahora están en la frontera. O sea, esos amigos perfectamente hoy pueden morir. Nuestros hermanos no están ahí en la frontera. Mi mamá no es la que tuvo que mandar a un hijo a la frontera. No hay ninguna duda de que ese es territorio armenio, porque históricamente siempre lo fue y porque la población que vive ahí es armenia. Jerike, Arten Jerike. Jerike, Arten Jerike.